¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal, yo soy Bean Master y esto es nada más y nada menos que Ifonline en español, ¿le habéis en tu idioma? Por supuesto, en tu idioma. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es ¿Cómo volverte billonario? De la noche a la mañana en Faccional Warfare. No es mentira, para nada. Vamos a ver mi personaje, las skills que tiene. Mi personaje es un alfa. Mi personaje es un alfa, ¿vale? No tengo para entrenar Omega, para que ustedes vean que es real. No estoy mintiendo. Después de que yo me retiré de leve, empezaron a surgir muchos youtubers subiendo contenido de De gánate 200, gánate 300, gánate 500 millones la hora haciendo ciertas actividades, ¿no? Pero nunca te decían cuántos millones de skill point tienes, cuánto tiempo te tardaste en subir a esa nave, cuánto tiempo le invertiste. O sea, vamos a decirlo de esa manera. Era como nada más, yo he visto contenido que suben, gánate 500 millones la hora. Claro, chaval. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero dime cuántas skills tienes, qué nave tienes, cuántas skills se necesitan para llevar un Dreadnought, para llevarlo a Warhol, en óptimas condiciones. ¿Qué se necesita, no? Entonces yo aquí te voy a demostrar con hechos cómo volverte pillonario de la noche a la mañana con una cuenta alfa, con una cuenta súper pedorra, güey. Yo no estoy mintiendo. No estoy diciendo ni cuánto te ganas por hora, porque si tú ves al juego de esta manera como muchos youtubers lo están haciendo. Es que te ganas 300 millones la hora. No, es que no se trata de ganar X. Se trata de que tú te diviertas jugando el juego con tus compañeros, haciendo... Ahora, ¿ha visto otros videos que dicen, vuélvete billonario, trillonario, haciendo industria? Chaval, o sea, en buena onda, todos los invito, en verdad, a aquellos compañeros de la comunidad que están haciendo este tipo de contenido que dicen, es que, vuélvete trillonario, haciendo industria. En primer lugar, en primer lugar, para ser industrial, se necesita un huevo, güey. Un huevo y medio para ser industrial en buenas condiciones. Y no solamente un personaje. Necesitas de muchos personajes para mantener toda una cadena de producción, pero la cabrón, para producir, este, muchísimas cosas. ¿Vale? Yo aquí tengo industria, ve lo que me ofrece siendo un alfa. Entonces, obviamente, sí se puede ser billonario, siendo industrial. Claro, se puede. Pero no un alfa. Ese contenido no está correctamente bien hecho. O sea, solamente es como para llamar la atención. Yo, sinceramente, después de que me fui del EVE, veo nuevos canales de EVE Online y veo contenido que suben. Y la mayoría del contenido es eso. Videos cortitos de, gánate 500 millones la hora y únete a mi corp. O sea, en verdad que ni siquiera los enseñan. Ni siquiera los enseñan porque aquí han llegado jugadores que ni siquiera saben warpear. Que ni siquiera saben usar su discan. Ni siquiera saben cómo evitar un campeón en una gate. O cómo llegarte a escapar de un campeón. Nada de eso explican. Pero eso sí, te dicen, vuélvete millonario sacando 300 millones de dólares. Yo muy, muy en contra de eso. En primer lugar, porque el EVE no es un trabajo. El EVE Online no es un trabajo. Es un juego. Porque si entonces tú dices, yo gano 250 millones de EVE la hora y forzosamente tengo que sacar eso. Oh, chaval, mejor me consigo un trabajo. Porque ese EVE te lo van a pagar. El juego te lo pagan en dinero real. Aquí no existe eso. Claro, la gente inyecta dinero. Y como obviamente tú tienes esa mala idea de decir, ah, es que es dinero real. No, no es dinero real. Porque con este X no puedes comprarte unas donas. No puedes comprarte la mensualidad de tu carro. No puedes pagar la mensualidad de la moto. No puedes pagarte la renta. O sea, dejen de prostituir al juego de esa manera. Lo que sí te voy a demostrar en esta parte del video es cómo volverte billonario de la noche a la mañana. Y son hechos reales. No te estoy diciendo ni cuánto tiempo te vas a llevar de un mes. No, por supuesto, claro que no. Pero sí lo puedes hacer de la noche a la mañana. En términos coloquiales. En poco tiempo. Vale, tampoco te voy a decir, eh, gánate un trillón de X al día. No, tampoco. Porque no va por ahí el juego. No va por ahí el contenido de EVE Online. Claro, si yo quisiera ganar muchos suscriptores, saco un chingo de videos diciéndote, gánate 200 millones de hora haciendo misiones de nivel 4 solamente salvajeando naves de facción. Claro, por supuesto que yo lo he hecho. Los 250 millones, gánate un chingo de X con eso. Pero claro, no tengo que decir la verdad. Ocupo 10 golems. Uno en cada sistema de rateo. Ocupo un transportista. Ocupo un trader. Ocupo esto. Ocupo aquello. Claro, y puedo sacarlo. Sin ningún esfuerzo, sinceramente. Pero claro, ¿cuánto requiere, no? ¿Cuánto requiero, por ejemplo, para sacar esa cantidad brutal de X? Y con mínimo esfuerzo, con una seguridad muy baja, o sea, sin riesgo. Obviamente lo puedo hacer. Pero ¿cuánto tiempo me va a llevar? Speechhip Command. O sea, vean esto. Pero esta cuenta está pedorrísima. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a llevar un Dreadnought? Llevar en condiciones. Un Phoenix. Vamos a verlo. Requerimiento. 196 días, güey. Siendo un Alpha, obviamente tengo que meterme el Omega. Pero ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Simplemente para sacar esa cantidad que muestran los videos. Eh, gánate 500 millones de ahora en un Warzone. Claro, por supuesto. Claro que puedes sacártelo. Pero eso conlleva subirte todas estas skills, chaval. Y esto no te lo explica. Nada más te muestran el video. Ah, yo se contacto por ahora. Claro. Por supuesto. Cualquiera lo puede hacer. Cualquier cabrón que pueda subirse a un Dreadnought en óptimas condiciones. Lo sacamos, hijo. Y cuando yo estuve en 0-0, también lo saqué. Con las supers, con las carriers, con Titán, con lo que quieras. Con el Doomsday del Titán. También llegabas a la anomalía y borrabas a todas las ratas con el Doomsday. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero ¿cuánto tiempo requiere? Y ese no es el contenido que estamos ofreciendo para los nuevos jugadores. No, eso no va por ahí. Es, de mi punto de vista, una prostitución lo que están haciendo acerca de esto. Acerca de cuánto te vas a ganar en el juego por ahora. Yo no lo veo de esa manera porque para mí es un juego. Es una diversión, más no es un trabajo. Si tú me dijeras, hey, gánate 500 millones de X la hora. Y lo puedo vender fuera de leve. Esa es otra cosa. Y donde te cachen, te van a banear la cuenta. Y donde te cachen, toda tu cuenta va a desaparecer. Las skills, toda la chingada. Todo va a desaparecer. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, si quieres realmente ganar dinero, consíguete un trabajo. Emprende un negocio. Termina tu carrera. No sé, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Desde lavar carros, poner un negocio de lavar autos, a poner un taller mecánico. Lo que tú quieras. En verdad, ser profesionista, dentista, doctor, lo que tú quieras. Pero no lo veas como un trabajo. No lo veas así. No lo veas como, voy a ganar tanto X por hora. No. Porque realmente lo que te vas a dar X por hora es lo que tú hagas en la vida real y no aquí adentro. Aquí adentro es para divertirse, para pasarla a gusto. Y sí, aprovechar esa diversión para generar bastante LP y volverte billonario de la noche a la mañana, jugando con tus amigos. Eso sí lo puedes hacer y eso te lo estoy demostrando. Fíjense, vamos a los corridos. El día de ayer, el día de ayer, y esto no es mentira, el día de ayer. Y aquí están los puntos. Creo que este es el último. El último que hice. Sí. Bien. 20 mil puntos. Hicimos otro de 37 mil 500. 45 mil. ¿Vale? 75 mil puntos. ¿No? Hicimos otro por ahí. De 45 mil. 104 mil. ¿Vale? Entonces, este día, fíjense, el día 11, el 2. 1, 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anomalías. ¿Vale? Esto no es mentira. ¿Vale? Esto es real. Vamos a ver, discan. No quiero que me vayan a caer con pruebas de combate. Nada. Bien. Vamos a... Fíjense. Tiempo de periodo de hora de leve. 3.51. 3.22. ¿Verdad? En este periodo gané 50 mil, 57 mil LPs. ¿Vale? Después yo me fui a comer, pero aquí ganamos 45 mil. ¿Vale? Aquí ganamos 75 mil. ¿Vale? Aquí... Aquí fue un periodo de comida. Creo que fue un periodo donde nos estuvimos comiendo. No me acuerdo dónde me fui a comer. Entonces, de este periodo, creo que hice otra más. Bien. El 2, el 2. No, hasta aquí. ¿Vale? Aquí hubo un periodo yo que me fui a descansar. Nada más le ayudé a un compañero. Les mando saludos a Boron. Le ayudé a terminar una anomalía. Y de ahí ya nos fuimos. Yo me fui a comer. Pero vean esto. 45 mil LPs. Entonces, yo no te estoy diciendo cuánto existe por hora. Simplemente te estoy mostrando que es una de 45. Otra de 104 mil LPs. ¿No? Cuando hicimos un complejo de... Eh... Batalla campal. Vamos a llamarla así. Battlefield. Hicimos otra de 45 mil. Hicimos otra de... 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 De 75 mil. Hicimos otra de 45 mil. Hicimos otra de 37 mil 500. Y la final fue de 20 mil. Porque fue una pequeña. ¿Vale? Entonces, este es mi periodo de juego del día 2. Me fui a comer. Eché desmadre. Etcétera. Yo no lo veo como un trabajo. ¿Sí? Pero estás hablando que sí gané bastante. Aquí, aquí del día 2. Gané bastante LP. ¿Sí? Si hacemos las cuentas. Vamos a esta parte de aquí. Actividades. Utilidades. Calculadora. Entonces, tenemos que... Tenemos 45 mil. Bueno, 45. Vamos a ponerle un 45. Más. El otro fue de 104 mil. Más 104. Entonces, vamos a ponerle más. Aquí vamos a ponerle más. 104. Más. El otro fue de... 45 mil. Nos fue bastante bien. Más 45. Más... 75 mil. Más 75. 45. Más. 45. 45 otra vez. Vamos a ponerle más. Otra fue de 37.500. Vamos a ponerle 37.000. Más. La última fue de 20. ¿Sí? Echando desmadre con mis amigos, me saqué 371.000 LPs. Lo cual equivale, sabiéndolo mover, a uno a uno. O sea, 370 millones de X. Echando desmadre nada más. No me fijé, ni qué horas eran. Yo simplemente me divertí. Y eso es todo. ¿Vale? Pero si caemos en eso de que... Ah, es que tú... Tú te puedes ganar 500 millones la hora. Y dale 10 horas al día. Güey. Sinceramente. Consíguete un trabajo. Porque si lo vemos de esa manera. Es como si... Si... Si fueras de indocumentado a Estados Unidos. Y dijeras. Voy a ganar 5 dólares la hora. O 20 dólares la hora. O 30 dólares la hora. O es un trabajo. O es un juego. Yo te estoy demostrando. Con hechos. ¿Sí? Desde que empecé a jugar. Que nomás me eché una anomalía con mi compañero Borón. Fue a las 00.42. Me eché un rato ahí desmadre. Chimpum. Se acabó. Y de ahí regresé hasta la 1.46. Un rato. Porque me perdí. Me fui a comer. Fui a hacer algunas cosas. Y ahí le empezamos a pegar más o menos a Brozin. También tuvimos un descanso. De este periodo a este periodo también tuvimos un descanso por ahí. Echando desmadre. Entonces como puedes ver. En un rato. En un ratillo. Me gané. Obviamente. Si te esfuerzas. Y vas haciendo todas las anomalías. Una tras otra. Una tras otra. Una tras otra. Una tras otra. Como robot. Pues obviamente me vas a duplicar o triplicar. O sea. Si yo en un rato de desmadre con mis amigos. Me gané. 400 millones. Bueno. En una semana. Me pagué el Plex. Me pagué la mensualidad. Echando desmadre. Con mis amigos. Divirtiéndome. Echando carcajadas. Muriendo. Etcétera. Ahora. Lo que ellos no te dicen en los videos. Que obviamente te van a provear. Te van a sacar pruebes de combate. Van a estar campeadas las gates. En todos lados. Tanto en 0-0. En Ulsec. Lowsec. Warhol. Donde tú quieras. Siempre va a haber enemigos. Siempre corres ese riesgo. Ahora no quieres correr riesgo. Bueno. Hasta los industriales corremos riesgo. ¿Por qué? Porque a veces transportamos freighters. Con 10 billones. O hasta más. Entonces. Corremos riesgo también. De que nos gankeen. Aquí en este juego. Corren riesgos en todos lados. Inclusive. Haciendo misiones nivel 4. De alta seguridad. Por ahí. Puede aparecer unos pinches gankers. Aparecen en 5 o 6 tornados. Y te vuelan el moroder de un tiro. En la gate. Ahí quedaste. Ahí quedó tu nave de 3.5B. Y hasta te podean el pinche pod. Con tu sed implantes de 3B también. Entonces. ¿Qué es a lo que voy con este video? ¿Te puedes hacer billonario? De la noche a la mañana en el juego. Por supuesto. Y te lo estoy demostrando. Con una cuenta. Super pedora wey. Apenas si me puedo subir a la catalyze. Porque este personaje. Tenía de misiles. Misiles. Vean la diferencia de Gunnery. No tengo nada. Y aún así. Pues saco esa cantidad de X. Vean. Ahí tengo misiles. Yo la cagué. Pues sí. Tengo puros misiles. Pero ya mi personaje va a llegar a los 5 millones. Pero con eso basta. Para hacerte billonario. Ahora. ¿Vale la pena? Claro. Por supuesto. Yo obviamente voy en contra. De todo este contenido que están sacando. De que. Ah. Vuelvete billonario. Utilizando Dreadnoughts. Utilizando Golems. Utilizando este. Vargurs. Utilizando Paladins. Utilizando esto. Utilizando aquello. Güey. Lo que tenemos que hacer. Es subir contenido para los novatos. Para los nuevos jugadores. Cuáles son los mejores destructores. Cuál es la mejor fragata para facción. Etcétera. Eso es lo que tenemos que subir. Y dejar de prostituir. Eleve como si fuera un trabajo. Porque entonces. Pues. No tienes ningún. Ningún. Pinche sentido. Que nosotros estemos. Haciendo eso. Porque sinceramente. Y va de corazón. Como amigos se los digo. Consiguiente un trabajo. Brother. Porque si en verdad. Tú estás. Haciendo este tipo de contenido. Eh. Gánense 500 millones la hora. Claro. A lo mejor. Puedo mostrar el personaje. Que lleva la Golem. Que lleva el Titano. Que lleva esto. Con 150 millones de skill points. Y obviamente voy a decir. Ah. Gano tanto. Gano esto. Gano aquello. Y para el novato. ¿Qué va a decir? No. Pues chido güey. Pero pues yo soy novato. Yo muy. Cuando vean las skills. Cuando veas. ¿No? Cuando veas aquí. Por ejemplo. Cuánto tiempo te tardas. En. En Space Sheet Common. En subirte. A un Morauder. En condiciones. Ya sea. El que quieras. ¿No? El que quieras. Vamos a ponerle skill al 5. Un Redimir. ¿No? O un Paladín más bien. Cuando veas esto. Con tiempo te tardas. En subirte. ¿Sí? Todas las skills. Morauders. Etcétera. Advanced Weapon Upgrades. Que la necesitas. A huevo. Subir la nivel 5. Siendo Mega y todo. Con todo. Y implantes. Remapeando. Y todo. Nada más para subirte. A una nave güey. Entonces. Mi consejo. Vuelvo a hacer hincapié. Llévate a la Relax. Tardo o temprano. Te vas a poder subir. Prácticamente a todas las naves. Llévate a la Relax. Ten muchos personajes. ¿Vale? Yo. En este caso. Este es un personaje. Que está siendo faccionada con Galente. Vámonos a otro. Vámonos a otro. Y me da igual. ¿Vale? Vamos a otro. Vamos a ver a otro. Bien. Estamos aquí de regreso. Con otro personaje. Este personaje hace faccionada con Caldari. Estoy en el espacio. En un Mipo. En mi cápsula. Porque me reventaron. Culeros. Enemigos. Enemigos o aliados. Da igual. Porque haces facción en los dos lados. Entonces me mataron mis aliados. O sea. Bien. Vamos a. Vamos a ver esta parte. Y si vamos a. Vamos a ver. Fíjense. Hay un comentario en Reddit. Que es este. De un jugador. Que fue de una alianza. Creo que también de Goons. O de. De Tez. No me acuerdo. Que se fue por varios años del juego. Ya siendo piloto capital. Y todo. Y regresa al juego. Se encuentra que es expulsado de la. De las alianzas. Y dice. Bueno. Pues quiero regresar al juego. Pero. Voy a probar el LowSec. Voy a probar. Faxing of Warfare. Yo también. Desde hace mucho tiempo. Yo ya me había cansado. De estar en una alianza. De siempre seguir órdenes. De. 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 De alianzas grandes. De siempre ir a los pubs. Siempre hacer esto. Verdad. Se me hacía el juego súper aburrido. Se me hacía el juego así con que. No mames ya. O sea. Ya. Quiero hacer otra cosa. Más que estar rateando ahí. Imprimiendo. Salo cabrón. Dije. Ya güey. Quiero hacer otra cosa. Este personaje. Era un personaje. De incursiones. Cuando había grandes guerras. Pues no se podía ratear. No se podían hacer muchas actividades. Entonces me dedicaba a hacer. Incursiones. Y ahí tiene como. Sacándole. Más o menos. Una buena venta. Unos 7B. De. Puro LP de Concord. Pero últimamente. Estamos haciendo faccionada. Y aquí ya le saqué como un. Como un B. O más. Como 2B. En puro LP. Y ya me los gasté. Y ya los inyecté. Hacia otros personajes. Que le necesitaba el Ix. Y fíjense. Estando protectorado. Tengo 2 millones de LP. Como vieron ese ratito. Les mostré. Lo que saqué en un día. Echando desmadre. Y hacía lo pendejo. Así como que. Echando la hueva. Saqué casi 400 mil. LP. Lo cual. Equivale. A unos 400 millones. De. De Ix. ¿Vale? En un rato. Bueno. Pues sí. Aquí les estoy demostrando. Que sí te puedes volver billonario. De la noche. A la mañana. Con una cuenta. Y este personaje. Sí. Bueno. Vas a decir. Bueno. Mis skills. De este personaje. Pues sí. Tiene un poquito más de skills. Pues sí. Tiene 16 millones de skills. Tampoco tiene tantas. Claro. En este caso. Es Omega. Porque. Este personaje. Pertenece a la cuenta. De Evil Master. Y Evil Master. Obviamente es Omega. Pero. Ve güey. O sea. Los skills que tiene este personaje. Son súper pedorras. Tengo. Apenas. Digo. Y tengo un poquito. Y eso. Porque lleva incursiones. Y pues obviamente. Me tenía que subir. La Large Hybrid Torret. Porque era yo. Yo era. Me dediqué mucho tiempo. Al rol de BDD. Al de. Al llevar a las. A las naves de DPS. A los puntos de. De enfrentamientos. De las incursiones. A las naves de DPS. Y me tenían que seguir. Y porque yo sabía. Ya donde salían los. Las fragatas. De incursiones. Y teníamos que destruirlas. Los webs. Y todo eso. Entonces. Mucho tiempo. Me dediqué a hacer el BDD. Tanto de. War2Me. Y de Bajala Project. Por eso tengo tanto. Tantos LPs de Concord. Y llegué a tener. Como unos 20 millones. De LP de Concord. 20B. Algo así. Así que bueno. Con un personaje. Super pedor. Por eso les digo. Se puede hacer billonario. De la noche a la mañana. Claro. Por supuesto. Pero todo va dependiendo. De las skills. Y a mí. Lo que más me gusta. Gustando de la facción. Y en verdad. Se los estoy diciendo. Es la facción. La facción. La facción al Warfare. Hoy. Va a venir. Cambios importantes. En la facción al Warfare. Este. Los próximos días. Va a entrar el parche. Así que tengan listos. Algunos personajes. Ahí. Extras. Para. Entrar a la facción de guristas. O de. Angel Cartel. Se va a poner bueno. Vienen nuevas naves. Buenas cosas. Entonces. En el anterior este. En el anterior este video. Del otro personaje. Que vieron. Y si les doy mi consejo. O sea. En verdad. No me interesa. Cuanto saques por. X por hora. Lo que te estoy diciendo es. Te puedes hacer billonario. De la noche a la mañana. Claro. Por supuesto. Con cuentas muy básicas. Haciendo. Faccional Warfare. Es el camino. Más. Rentable. Que yo he encontrado. Y sinceramente. Te lo demostré. En un rato. Lo que saqué. 400 millones. Echando desmadre. En verdad. Echando desmadre. Con una cuenta súper básica. Ni necesitas un pinche titán. Para hacerlo. Necesitas un Dreadnought. Para hacerlo. Ni que necesitas un Moroder. Ni que una Marshal. Ni que. Ni que lo que tú me pongas. Para una cuenta alfa. Es lo mejor. Y en verdad. He visto algunos kills. De algunos personajes. De Faccional Warfare. Que ya me he enfrentado con ellos. Y digo. Vamos a ver su Z Kill War. Y en verdad. Tuve su Z Kill War. Y son de los personas. O son de los personajes. Que más X. Los personajes de Faccional Warfare. Que ya viven en la Faccional Warfare. Y que viven en Low Set. Te puedo asegurar. En verdad. Te lo aseguro. Que son de los personajes. Que más X. Tienen en la pinche cartera. En serio. Porque tú te vas. A las naves de un personaje. Que es muy PVPero. En Faccional Warfare. Y te vas a encontrar. Que tiene pérdidas. De 20 B. De 30 Billones. En su Z. De Quilgor. Obviamente. Han destruido el doble. O el triple. Pero. Tienen esa cantidad de pérdidas. Y no son industriales. No son industriales. Se pasan todo el día. Siendo faccionada. Claro. Es divertido. Ya cuando tienes muchas skills. Bueno. Ya te puedes enfrentar a jugadores. Etcétera. Inclusive con pocas skills. Pero bueno. Es un poco. Lamentable. A veces. Algunas situaciones. Porque te vas a encontrar jugadores. Muy. Muy. Bueno. Ya con muchos años de experiencia en faccionada. Pero puedes ir aprendiendo de FT. O si puedes aprender muchas cosas. Entonces. Los jugadores que me he encontrado. En faccionada. Y leyendo su Z. Kill War. Te encuentras de que ya han perdido. 30 B. En puras naves cabrón. Entonces tú dices. Un personaje de 0-0. No ha perdido esa gran cantidad de naves. Yo nunca lo he perdido. Digo. No mames. Como un personaje de Faccional Warfare. Ha perdido tanto güey. Es que en verdad. La Faccional Warfare. Y últimamente. La Faccional Warfare. Con los nuevos cambios que vienen. Y con los cambios que hay. De hacer Faccional Warfare en equipo. Ganas una cantidad brutal. Del EPS. Vamos a los correos. Así que. Vamos a. Ah. ¿Dónde está Communications? A veces ni los veo güey. Contrato. Bills. No. Misceláneos. Ah. Aquí están. ¿Cuál será el último? Este no. Fíjense. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no juego güey? O sea. Y mi último pago fue de. Ah. Mi clon. Mi mataron. Mi protector. Ah. Son clones. Son mis muertes. ¿Dónde está lo de. Lo de guerra? ¿Es esto? Ah. Loyalty Points. ¿Cuál es el último? A ver. Creo que este es el último. No gané el EPS. Mi último punto. Gané 17 mil. Gané 21 mil. Gané 31 mil. Gané 20 mil. Etcétera. 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 Por ahí no es bueno. Pero sinceramente me ha ido mejor con Galente. Güey. Ganó más. Ja. Ja. Pero bueno. Entonces puedo decir. Que sí. Puedes volverte millonario de la noche a la mañana. Una cuenta muy básica. Mi consejo es. Mi consejo es. Y vuelvo a repetir. A lo mejor. Ya me tardé mucho en el video. Pero en verdad. Hacer hincapié en esa parte. No lo veas como trabajo. Y estos güeyes que sacan videos de que. Ganate 500 millones de hora. Sí está bien. Y en algún momento lo saqué con incursiones. Porque es realmente lo que sacas. En incursiones de 250. O un poquito más. Pero ya güey. O sea. Llegué hasta ahí güey. O sea. No me estés. Llenando los pinches. A los jugadores. Y ahí les va. O sea. Entran los jugadores nuevos aquí al canal. Aquí con nosotros. Y no saben ni siquiera. Qué DPS tiene su pinche nave güey. O sea. Dices. ¿Cuántos DPS tienes? ¿Qué? No sé. Tanto. Oye. Este. ¿Cómo warpeamos a las gates? O como esto. Como esto. Como aquello. Ni idea güey. Ni idea. En verdad. Y vienen. Y nos ha tocado. Que vienen. Jugadores de otras corps. Latinas e hispanas. Entonces. De. Es así. El contenido que están sacando. Realmente es pésimo güey. Sinceramente no. No mames. Entonces. Ahí está con hechos. Obviamente. Dentro de. Dentro de esta cantidad de DPS. Que puedes llegar a serte billonario. Obviamente incluye el campeón. Por ejemplo. En Faction of Warfare. A veces están campeadas a las gates. A veces hay float. A veces te matan. A veces te cae un enemigo. Güey. Vas warpeando a la anomalía. Y de repente también cae un enemigo. Y es una fragata. Güey. Tiene. Censor boost. Te pone pinche punto. Llega su amigo. Te mata. Güey. Etcétera. Etcétera. O a veces. A veces está tan tranquila. La Faction of Warfare. Que ahí te des el personaje. Y cuando llegas. Ya está muerto. Entonces. Es así. ¿Vale? Es así. La Faction of Warfare es así. Es muy interesante. Es muy divertida. A veces hay buenos. Buenas peleas. A veces hay que correr. A veces se gana. A veces se pierde. Pero sobre todo es eso. No lo veamos como. O no lo vean como un trabajo. Tengo que ganar forzosamente. 500 millones de ahora. No mames. No güey. O sea. Mejor consíguete un trabajo. O sea. El juego es para divertirse. Y ese es mi máximo consejo. Puedes volverte millonario. De la noche a la mañana. Colocalmente. Como se dice. Claro. Por supuesto. Ya te demostré. Cuánto gané el día anterior. Casi 400 millones echando desmadre. Lo puedes hacer. No me enví las horas. Si fueron 2 o 3. No sé güey. No me interesa. Me interesa divertirme. Pero sí que se puede ganar buen X. Claro. Por supuesto. Pero también hay que ser honestos. Hay que ser honestos. ¿Cuánto necesitas para ganar esa gran cantidad? Y desde mi punto de vista. La Faxional Warfare. Con una pinche Catalyst. Toda pedorra. Puedes empezar a ganar un buen dinerito. O con otro Destructor. Puedes empezar a ganar un buen dinerito. Pero la reina. La reina del LP. Es la Catalyst. Por su gran cantidad de EPS que tiene al inicio. Porque las otras requieren un poquito más de skills. Pero luego, luego la Catalyst. Luego, luego te empieza a producir X a lo cabrón. ¿Vale? Entonces muchos jugadores dicen. Ah, es que a veces está campeado todo. Bueno, pues hasta un personaje en el lado contrario. Oye, no. Pues las dos ya están muy feas. Ah, bueno, pues vete a Mara. Es un personaje. Ya te dije. Con pura Catalyst lo puedes hacer. Ahora, se vienen las nuevas facciones. Ya está. No es necesario que mucha gente se complica la vida. Ah, es que mi personaje tenía 100 millones. Y su stand y su prestigio. Ah, este es otro personaje y punto, güey. La idea es divertirse. Y eso es todo. ¿Vale? Yo me despido. Muchísimas gracias por ver el contenido. Ya les demostré que sí se puede hacer Billionario 1. De la noche a la mañana. En un rato me gané 400. Pues, pero yo, sinceramente. Si estuviera todo el día en el juego. Si tuviera todo el tiempo del mundo. Para dedicarle a esto a la facción. En un día te sacas un B, güey. Fácilmente. Fácil. Regalado, güey. O hasta más, güey. Haciendo todos los campos de batalla y todo eso. Ya vamos a ver si hay uno por ahí. Creo que cada tres horas sale. No, cada dos. No sé. No tengo ni idea. Ahorita no creo que haya. Miren, aquí hay uno. Battlefield. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Voy. Vamos a ganar el EP. Vamos a conectar. Así que, bueno. Ahí lo pueden checar. Entonces, también empezaré a sacar algunos fiteos para faccionada. Ya hablé de los destructores. Ahora voy a hablar de algunos fiteos de destructores. ¿Cuáles son los mejores destructores? Ya lo toqué. Vamos a tocar ahora el tema de fragatas, fiteos y todo eso para faccionada. La verdad, la verdad. Me está gustando mucho la faccionada. Y, sinceramente, me siento súper a gusto, súper tranquilo. No me siento presionado en que si gano o no gano. No me siento presionado en que tengo que mantener una cuenta como la de Evil Master con naves capitales porque ya las vendí todas. Después de platicaré la historia de cómo las vendí y todo eso. Entonces, para mí, me siento súper tranquilo haciendo faccionada. Súper, súper tranquilo. Puedo sacar el ex que yo quiera a la hora que yo quiera, como yo quiera, en la facción que yo quiera, etc. Me siento súper tranquilo y súper, ¿cómo les diré? Súper cómodo. Vale, a veces hay enemigos y todo eso, pero la verdad, de las pocas veces que he jugado el EV, cuando yo regresé e hicimos las corporaciones de facción, me he sentido súper a gusto. La verdad, sinceramente. Que si una alianza me dice, hey, vamos a 0-0, subirse otra vez a las naves capitales y todo eso. No, güey. Yo ya no, güey. O sea, yo ya no estoy para, hey, hay que conectar a las 3 de la mañana a una flota súper urgente. No, güey. Ya pasó, ya pasó de eso. Sinceramente, a mí la faccionada me está funcionando súper bien. Ya vieron los wallets. Billones. Ahí tengo ya billones en LP. Millones, convirtiéndolo a X. Son billoncitos. Convirtiéndolo bien, son billones, ¿vale? Ya vieron el otro personaje, ya va a estar por llegar a un billón también. O sea, súper, súper easy. Así que yo me despido. Muchísimas gracias. Este fue un video así como un poco de todo. Pero cómo volverte billonario en el 8 de la mañana en la faccionada. Se puede, por supuesto. Y no lo veas como un trabajo. Velo como una diversión. Y te la vas a pasar mejor, en verdad. Yo no lo estoy viendo como trabajo, ni estoy viendo cuánto saco por hora. Porque es el primer error que cometes. Porque entonces, el día que no haya facción y el día que esté lleno aquí, vas a decir, no mames, ya valiste. Ya no sacaste el mismo rendimiento. Ya no eres productivo. No se trata de que si eres productivo, no. Se trata de disfrutar el juego al máximo. Si no, alfas o megas, como tú quieras. Pero disfrútalo. No lo veas como un trabajo. Y ese es mi consejo también para todos los youtubers que sacan ese tipo de contenido. Yo me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.